Vamos a conocer a Sandra. Sandra habló con Janina, la buscó, te mandó... Me mandó un sobre el domingo a la noche. ¿Cómo lo vamos a conocer? Con los sobres. Ay, no, le prometí no pasar. Bueno, chicos, Sandrita... Te mando besos. Así lo cuenta. No te manda capitán, no manda marinero. ¿Qué voy a hacer? Sí, vine de marinero. Mirá marinero. Así que hoy no mando. A mí no soy justo. Sandra lo cuenta, a ver. Yo me mudo ahí con mis dos hijos y los únicos que vivíamos en ese barrio éramos Nicolás Cabré, que él vivía solo, otra vecina y yo. Y ahí arrancaba el barrio. De esto te estoy hablando hace unos cuantos años. Bueno, Nicolás Cabré ahí se casa, vive con Soledad Fandinho, sí, muchos años. Luego se divorcia, luego se casa con Eugenia Tobal, luego se divorcia de Eugenia Tobal, y ahí se va a vivir con la China. Viven unos cuantos años con la China hasta que se queda ella en la casa porque él se va cuando se separan. Ahí ella vive un tiempo, va un tiempo, David Bisbal, con el que salía, pasaron un año nuevo juntos, que a través del cerco vivo, David Bisbal decía, feliz año nuevo vecina, muy gracioso él. Bueno, y así se fueron desarrollando los hechos hasta que ella, no vivió con Benjamín en esa casa, me parece. Él iba y venía. Pero ella siguió viviendo ahí hasta que se fueron a vivir, creo que a San Carlos, y así se fueron sucediendo los hechos. Lo que pasa es que yo nunca reclamé nada porque la verdad teníamos una buena relación con Nico Cabré, pero ahora ella está vendiendo la casa y todo este manoseo que empezó el año pasado con que te compro la casa, te la alquilo, me hizo mover, me hizo buscar otra cosa, porque yo se la vendía, yo no tenía problema, o sea, no estaba en mis planes en ese momento vender. Pero bueno, si era una buena oferta, y bueno, y me entretuvo, me entretuvo. Yo hablé con ella antes de todo esto para decirle que había metros míos, que me gustaría solucionarlos de buena manera, como gente adulta. Y bueno, y nada, no hubo forma, o sea, me entretuvo como verás hasta último momento. Y entonces yo dije, bueno, yo total tengo el lote suficiente, lleguemos a un arreglo con el tema plata, y ya está, pero ella me quiere dar la mitad de lo que me corresponde, y no se lo voy a aceptar. O sea, aparte de Janina, estamos hablando de 12 mil dólares, no estamos hablando, ¿entendés?, de 50 mil. Bueno, le quieren dar la mitad, decía Sandra. La señora es muy, viste que es coherente cuando habla, ¿no? Muy bien habla, muy correcta. Sí, no habla mal, no los critica, o sea, la verdad, o sea, 12 mil dólares. No dice aguante pompita, no se meten en esas cosas, quiere su guita. O sea, que no le mienta, ella le molestó cuando empezó a ver que había un permiso, que le empezaron a bloquear, que era todo raro, ¿viste? Anda, ya más, hay buena onda, mira, lo voy a vender. Aparte ella, la china, en los 22 metros, construyó, que no lo tendría que haber hecho, porque esos 22 metros no eran de ellos. O sea, perfecto donde estaban los metros. Yo me moriría de bronca a tener que pagar una expensa, o sea, de más, y que la use otro. Durante años. Sí, aparte durante años, demasiado paciente. no importa, pero hay gente que labura, que vive al día, o sea, pagalo vos, pagalo vos. Todo bien, yo quiero...